Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti salió, reine pronto en nuestro corazón, y el amor que todo el mundo nos salvó, el amor, reine yo, nosotros, y en el pan de la humildad, Cristo donos tú la paz, y olvídate de nuestro amor, si olvidamos el de nuestro amor, no permito que tengamos tentación, oh Señor, y te envío el mundo. Amén. 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 Amén.